Hemos sido muy claros con ellos que tienen que hacer un deslinde total y absoluto con los actos delincuenciales. Los nuevos dirigentes del Sindicato Regional de Construcción Civil, que por ahora conforman la Junta Transitoria del referido sindicato, deberán brindar información verdadera sobre la identidad de sus afiliados y depurar de sus padrones a quienes tienen antecedentes penales y vínculos con la delincuencia. Así lo precisó el Secretario Técnico del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, Carlos Valares Somesones, al afirmar que en el marco del proceso de depuración de obreros y sindicatos fantasmas, se detectó casos de firmas, documentos de identidad y hasta nombres falsos, con los que se constituyeron algunos gremios en Lambayeque. Inclusive el doctor Rojas les ha entregado los resultados de una primera depuración de los padrones. Hay una serie de situaciones poco claras, DNI falsos, nombres que no coinciden con el DNI. Y esto también ha sido entregado al sindicato provincial, tengo entendido de manera oficial. Estamos hablando de cuántos casos aproximadamente sobre nombres y DNI falsos. Exactamente no le podría manifestar, pero se ha hecho una revisión de más o menos 900 sindicalizados y al parecer hay algunos errores, probablemente de digitación y en algunos casos también las inscripciones no coinciden con los documentos de identidad. En fin, esto va a tener que ser revisado por todos los sindicatos, no solamente por el provincial o el regional, sino por todos los sindicatos. En ese contexto, hasta el 7 de enero próximo deberán presentar el padrón actualizado del gremio, información que los anteriores dirigentes presentaron de manera incompleta y falsa. Asimismo, Valarés Omezones se pronunció porque el gerente regional de trabajo, Jorge Rojas, deberá tener muy en cuenta de anular aquellos gremios compuestos por familiares, como es el caso del sindicato de construcción civil, La Garita. Esto también es parte de la depuración. Los casos de nepotismo no pueden estar incluidos ahí en estos padrones. Paralelo a estas nuevas reuniones que sostendrán en los próximos días con obreros como Frankin Vilches, Iván González, Miguel Díaz Navidad y Neyser Barrantes, Carlos Valarés Omez refirió que la valla es muy alta para estos, toda vez que a partir de la fecha deberán ser cautelosos al momento de inscribir a sus futuros asociados. Cada gremio tiene que ser muy exigente, muy estricto en saber escoger a sus dirigentes que estos no tengan antecedentes penales ni que hayan cruzado la línea que los pone en el terreno de la delincuencia, de la extorsión. Los gremios tienen que hacer un gran esfuerzo. Ellos reunidos en asamblea saben quién es quién y no se va a permitir. El coronel de la policía ha sido muy enfático, muy claro, muy enérgico al decir que él no va a permitir ningún caso más de extorsión chantaje. El funcionario regional adelantó que parte de estas negociaciones para pacificar el gremio de construcción civil sostendrán reuniones con representantes de la Cámara Peruana de Construcción Capeco a fin de analizar algunos aspectos que requieren atención inmediata. En las próximas horas nos estamos reuniendo con Capeco. Vamos a ir a visitar a los directivos de Capeco. No han estado participando en las últimas reuniones. Queremos que el día viernes 11 estén presentes porque la mesa de diálogo va a continuar trabajando y hay algunos problemas vinculados a empresas que también evaden pago de derechos sociales, derechos laborales. Permanentemente estamos recibiendo quejas a través de la mesa de diálogo, a través de la gerencia de trabajo. ¿Están identificadas otras empresas? La gerencia de trabajo las tiene identificadas y eso lo vamos a conversar. Reitero, en una reunión previa que vamos a tener con Capeco para preguntarle cuáles son las razones de que no están participando. Finalmente, Valarés Omezones destacó las palabras del jefe de la segunda, Irte Por, el coronel Jorge Linares, quien dejó en claro que no se permitirá que delincuentes sigan infiltrados en cualquier gremio de construcción civil y son ellos mismos los llamados a vigilar que estas malas personas afecten la imagen de cada uno de los sindicatos que operan en la región Lambayeque.